Tú quieres que yo te dé lo que no te debo dar El cordón de mi corpiño, mi niño que no lo puedo cortar El cordón de mi corpiño, mi niño que no lo puedo cortar Ay, sol y luna, ay, luna y cielo ¿Dónde estuviste esa noche que mis ojos no te vieron? ¿Dónde estuviste esa noche que mis ojos no te vieron? Ay, 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 cuando tú besas mi boca Ay, 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 yo por ti me vuelvo loca Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la, yo por ti me vuelvo loca Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la, yo por ti me vuelvo loca Si tú quieres el cordón, tijeras te traigo aquí Pa' que cortes el corpiño, mi niño que no lo puede sufrir Pa' que cortes el corpiño, mi niño que no lo puede sufrir Ay, sol y luna, ay, luna y cielo ¿Dónde estuviste esa noche que tan guapo te pusieron? ¿Dónde estuviste rondando que tan guapo te pusieron? Pero oh, ay, 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 no me dejes vida mía Ay, 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 que sin ti no sé qué haría Que sin ti no sé qué haría